El rey Carlos III rompió esta importante regla real sin miedo. Todo por Kate Middleton. El hermetismo que caracterizó el cumpleaños número 39 del príncipe Harry en septiembre contrasta con la excepción que el rey Carlos III ha hecho para felicitar a Kate Middleton en su 42 cumpleaños hoy 9 de enero. A través de las redes sociales, el monarca ha expresado su cariño a la princesa de Gales, esposa de su hijo, el príncipe William, rompiendo la habitual discreción de la familia real británica. En su mensaje, Carlos III ha compartido una fotografía inédita de la coronación, celebrada el pasado 6 de mayo en la abadía de Westminster, donde Kate Middleton luce un elegante vestido de Alexander McQueen con detalles de plata y bordados de motivos florales. El manto de la Real Orden Victoriana y una joya con pendientes de perlas australianas y diamantes, heredados de la princesa Diana, completan su distinguidos atuendo. Los seguidores de la institución no han tardado en enviar sus felicitaciones a la futura reina de Inglaterra, destacando la belleza de la foto y expresando buenos deseos para Kate en su día especial. La imagen revela la notable sintonía entre Carlos III y Middleton, quien mira al soberano con ternura, confirmando así el excelente vínculo que comparten. La excepción de Carlos III al expresar abiertamente sus buenos deseos para su nuera refleja la importancia de la ocasión y la relación cercana entre ambos miembros de la familia real británica. Gracias por ver el video.